No recuerdo tener tantos problemas con el Ryzen cuando jugaba con espada y escudo y luchaba bien. Espera, ¿voy por el lado correcto al menos? Eh... sí... De cierta manera... Ah, que os den pájaros. Yo voy a hacer misiones. Soy aún peor en el Ryzen que en el Skyrim. Eso es mucho decir. Los jabalíes son muy difíciles de matar. Ni os acerquéis a ellos. No, pero en serio. Yo mataba más cosas cuando era un guerrero. Me paso el juego, joder. Me están dando ganas de meter trucos y todo. No, que va. Yo no juego con trucos. A ver, estos ya no son mis enemigos, al menos. Tuvo razón el tío ese que dijo que ahora tengo menos enemigos. Qué preocuparme. Ah, qué sueño tengo. Y eso he logrado por la bañada. Magnus. ¿Qué es? Yo veo que has entrado a nuestro servicio. Ahora te sirves la verdad y la justicia. Yo... bueno... sí. Bueno, estoy seguro de que estás... ¡Va y luchas! No hay nadie que entrar. Necesito... No puedes. No hay nadie. Joder, no me jodas. No me quieres dejar pasar. Tendré que subornar a los otros otra vez. ¿Cuánto pasta tengo? Meh. Un poco de oro. Por aquí hay una entrada secreta. Lo recuerdo de mi anterior... Pasada de... De... Pasada, qué coño digo. Por aquí había una puerta secreta. Sep. Bueno, muy secreta, ¿eh? Voy a tener que elegir esto. Pfff, bien. Encima no puedo abrirla si no tengo la llave. Ahí. Qué jodas. Bueno, una moneda de oro. Dos monedas de oro. Ja, este bicho sí que puede matarlo, ¿eh? Hasta este de dos tiros, ¿sabéis? Sardina. Qué bonito la atardecer. ¿Ahí hay pájaros? No puedo subir por aquí, ¿verdad? Joder. Joder, es que ahora estoy atrapado aquí. Eso parece. Hay que joderse. Menos que bugue esta pared. Lo cual no voy a hacer porque soy manco. Pues nada, tendré que intentar... Pasar por aquí. Y llegar... Joder, pero llegar a la parte trasera de... Del monasterio es una... Buah. Es más difícil que... Que matar a un pájaro. Porque tendrás que matar a más de un pájaro para hacerlo. No sé qué hacer, la verdad, porque... Buah. Me mata cualquier cosa. Y eso. Habilidades de robleros de pro, ¿eh? Ahí está la ciudad puerto, pero no puedo entrar. Porque son unos cabrunes todos. Dame tu planta de maná. ¿Por qué no dorméis, tíos? Que sois animales. Se supone que dorméis por las noches. Joder. He pulsado F8, guarda. Uh, eso sí que es mi estómago. No me toques, pájaro. No, al menos en el Gothic 2 el combate era mucho más chungo. Más que nada porque he funcionado aún peor. Ah, qué sueño, joder. He dormido un montón y tengo sueño. A ver, ¿cómo puedo bajar por aquí? ¿Tengo antorchas? ¿Tengo antorcha? Aunque me temo que son de un solo uso. Joder, se me han aportado a tirarlo luego, pero bueno. ¿Es por aquí? Eso parece. No me jodas. Venga ya. Aquí hay un jefe ñomo. Hay un lobo. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Aparte de morir mil veces. Ah, que os den. Yo corro. Da muy mal rollo ese sonido. ¿Quién me alcanza? 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 Ya son varios. ¿Quién van a por mí todos? ¿Quién me cogen? ¿Quién me matan? ¿Quién me van a dar? Ah, jaja. Ah, jaja. ¿Está amaneciendo ya? ¿Pero qué me van a dar? ¿Que me voy a morir? Dios mío. Tengo como 20 lobos detrás. No, jaja. No me matéis, por favor. Y aquí no es seguramente. No, aquí no es. La puerta está más arriba. Joder. ¡Joder! ¡Dios! ¡Joder! Esto no pinta nada bien. Aquí está la puerta. Vamos, joder. ¡Protégene! ¡Hostia! Que los puedo matar. ¡Venga ya! O sea que... ¿Un puto pájaro es más difícil de matar que un lobo? ¿Y ahora puedo cargar los ataques? Ni de coña, tío. Joder, no me dio experiencia. ¡Venga ya! No me jodas. Estaba escapando unos lobos que puedo matar perfectamente. Tú, tío. Déjame pasar. La entorcha. Esa es la nueva Inquisitor. Y Comandante Carlos tiene a todos los que viola... T- T- Great man. Great man. Most people probably... No. No. He set up camp in the swamp. That's what this is all about. He left a couple of his men here to... So, you live here, you've got to choose. Stay loyal to the Don, to our people. You'll help this... Of course, you can just keep your head down. Try and keep out of trouble. Trouble finds people. If you say so. But trust me, you don't want to side with the order. He's the new boss. They try. Well, the Don's men don't let them have it all their own way, right? Things are quiet now. Me? No. And all citizens must do what com- And you don't like- You can't cut deals with the warriors of- The Don's men were always open. You mean you could buy them off? Call it what you want. A deal is a deal. Sure. You want to take gold from me. Even though I'm from- That's coming from the monastery. You want to ask- Only messing about. Cool. Hmm. Antes tuve que pagarle, ahora entro gratis. Just- Sure. And take this town- See? No one can say I don't support the monastery. Glad you're on our side. Hehehe. Hehehe. At least he did this. I can be a bad guy fighting, but... Huh. Guardia. Hehehe. Se- He's coming to the port. Now it's not. Spare a coin for a poor farmer. We have nothing to eat. I don't want to save money. What? Can't you find work here? I had work, guarding the car. We're down to- Sorry. No. If you won't help, say so. Lying's an insult. What do you do? I'll let you enter, gratis. Yiii... Ah! This is from Don, but, 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 but. But, 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 but. Look at the look of rebel there. You're new here, right? Leto let you in. Huh? What's that to you? Yeah. You don't have a clue the trouble the Inquisition- You've- Ha! The law is just a- The order wants to loot the ruins. Once they've taken the last crumb of gold out of the ruins, they'll let us out again. Why are you- Simple. The Don doesn't let go of things that belong to him. Some of us are keeping business going here, until the Inquisition move on. What? Anything that brings gold. Gold's the only way we can challenge the- Taking the town back is what it's all about. For now, though, the Inquisitor and Commandant Carlos are in charge. What's the order doing about the Donsmen? They stop us where they can. Since they came here with their fancy white uniforms, they've never taken their eyes off us. They're just waiting for us to step out of line. Then they'll take us to the monastery. Keep your eye out for Sebastian. He's the Inquisitor's- His headquarters is in the guardhouse. He sits up- But it's only a matter of time before- So- We could. If I don't send him something soon. If you help me- Another drone from the monastery. Come to spy- Is there a reason I should- No. Then you don't have anything- It looks like they didn't break you in the monastery. I like- What? Well, I'll give you gold. And I can teach you a few things too. Give a man a fish, and he'll stink for a day. Give him a rod. You wanna teach me to fish? In a manner of speaking. Fish for gold. What? Hmm. Costa the pawnbroker's doing good business here in the gutters. So? Since the order has been here, He- Hired himself a bodyguard he has, and he pays the inquisition- What about the don's taxes, eh? Where's arse- Someone needs to- Good. It's- But it won't be easy. At least, Not now he's got himself a bodyguard. He's caused a lot of trouble. I'd say here- You can keep heart. I re- If you give- Bla 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 bla, que te den. Is there any advice? If you just cut loose and costa. You'll have- It'd be better to deal- Try to provoke them. One at a time. They start the fight. You start the fight. You'll have problems with the guards. Vamos, que este es del don, pero más claro de agua. Eyyy. Wait. I saw you talking to Del- Do you deny it? No. I am Sebastian. A warrior of the order of the Holy Flame. And you want to be careful who- What do you know- He is one of Don Esteban's men. They steal- Stay clear of- What are you doing about the Don's people? Inside the town. Cornering them like rats in a burrow. Outside the town, the Inquisitor is slowly choking them. Starving them of men. Commandant Carlos will see the town is cleared. And those left in the swamp will just wither and- We'll finish Delgado. Why don't you- We've tr- They get back in. So, now we'll use that. Finish- You'd better decide whose side you're on. How can I- I need to know what Delgado- He's careful. He knows I'm following him. But he- Since you have spoken to him, maybe- And we can block up another of the- What's in it for me? It is your duty to help us. But, of course, the order rewards- Where's another? Delgado wants to extort protection money from the- And he needs you to do it for him. That's it. Apparently Costa's ripping off farmers- Yes. I've had a bad- Delgado is desperate for gold. Without it, his own- Then this is- Will you help me to do- Pretend to work for Delgado. But instead of giving it to him, give it to me. I will make sure it gets back to the proper owners. And if Delgado doesn't get Costa's- We'll have caused a big internal row within the Don's men. That's it. Hmm. Hmm. Pero, bueno. Para conseguir ese dinero. Si me llevo esto puedo- Si, para conseguir el dinero de Delgado este, tengo que- Joder. Tengo que dormir. Tengo que matar a dos tíos. Ni siquiera uno a dos, pero ya sabemos cómo se me da matar gente a mí y… Y el granjero. Esta casa será mía en un futuro, ya veréis. Dos pescadores para el precio de uno. Sounds like a good deal. ¿Qué tipo de pescadores? Todo el que seca. Hemos de pescadores, y colocados. ¿Es eso? No. También tengo un piso. Y un piso. Y lo que te parece que puedes hacer con eso. I figure que la más que alguien se hagan, la más chance de haber de comprar. Nunca debería haber comprado estas pescadoras de pescadoras. Yo estaba con esta mujer. Ella dijo que le gustan de pescadoras. Y luego... Before you know it, I've bought this thing. I mean, I don't know my hearing from a halibut. And with the store. Do you want it? Why would I want a fish store? See? That's what I should have said to myself. But that wench was so very beautiful. Hm. Is... Well, you could find someone... Ideally, someone... Ah. Wonderful! Might be handy if you look... I'll keep... I... Here. I have a shark stay. If I knew I'd have asked them myself. You could ask the fishermen. At least they'd know about... Hmm. Let's say... Mech. Iyyyyee, hola. Por aquí, había un tío que hacía mapas. Experiencíamos 10. Mmm... Zanahoria. Es como que está durmiendo en su casa. Tendría que dormir yo también, porque... ¿Quién eres tú? ¿Y tú? Estos me suenan mucho. Y me acaba de llegar un Emilio. A ver qué es. Tres Emilios, de hecho. Y los tres de mi canal. En los comentarios nuevos. ¿Qué? Tres Emilios, de hecho. 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 Tres Emilio, de hecho. Tres Emilio, de hecho. Gracias por ver el video.